Y así, orientando las generaciones nuevas, la verdadera, la verdadera, la verdadera, la verdadera, la verdadera, su entidad, la verdadera, porque no es bien buena esta pieza me pongo luna y te aponta la pieza me pongo iris te aponta corta la pieza porque no la adicto pero como para el cobando aparte hoy se bebe, hoy se gata hoy se fuma con mulata si yo lo permite si yo lo permite hoy se bebe y hoy se gata hoy se fuma con mulata si yo lo permite si yo lo permite aquí llevo tu tiburón la pierna la pierna la pierna la pierna ¡Suscríbete! 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 ¡Yo perreo, salá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!